Bueno, para llegar a la siguiente mazmorra que está ubicada justamente aquí Intenté llegar con Chocobo, pero no, no es posible No hay de otra a salvo con el Regalia, vi que hay como una línea Puede ser como una especie de carretera, bueno, o de camino Vean estos geysers, así que pues nada, vamos a ver si podemos aterrizar ahí sin morir en el intento Voy a estar justamente ahí Ah, ahí está Woof Whoa, 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 whoa Ah, ahí está ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a hacer aquí? ¿Qué es eso? Uy no, ni el Lizard. ¡Qué genial! ¿Qué es eso? Carlos Es imposible darles Pronto Péguelos al piso Piso weón Piso 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 Que fastidio pelear con esas cosas Voladoras Vale, continuemos ¿Eso qué es? ¿Son pollitos? ¿Es un conditriz? ¿Y eso es un nobilisco? Aguanta un chingo Salió a esconderse Vamos, ataque en conjunto ¡Alto ahí pollito! ¿Cómo aguantan estas cosas? Es increíble ¿Dale? ¿Qué? ¿Van? ¿Para la pose? ¿No es para mí ¿Van? No, no me lo vayas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el pollito! Todos están como mareados A ver si me escupe ¡Mide el juego! Vamos a encontrar la entrada Vamos a encontrar la entrada Por cierto, no sé dónde está ¡No! Más de esas cosas que fastidio ¡En serio! O sea, que solamente porque me da hueá Me voy a quedar con esto rápidamente ¡No! 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 ¡Dios! ¡Esas cosas como fastidio! Vamos a ver si puedo romperlas Con los impetus Listo, fractura Vale Se ve volando en la mierda Excelente Ella está oscureciendo Listo Continuemos Creo que deberíamos estar cerca Si creo que vamos por buen camino Eso es un gallo Un gallo Efectivamente es un noble 3 y es nivel 70 Oh my fucking shit Vale, preparémonos Uy, que me golpeaste el gallo Diablos Dale duro gladio Voy a tener que equiparme aquí algo De magia Eh, utilizaremos algo de ráfaga Elementia Esto Vale Vamos a curarnos Una otra poción Ahí viene Uff Eso me dolió Vamos Vamos Take this Uh, estuvo cerca Vamos gladio Pronto esta que se muere Y para Ignis Oh, que bien Un momento de preciso Vamos 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 Lamu Acábalos Ah no Es Shiva Interesante Necesito tu ayuda Interesante Necesito tu ayuda pero hubo uno que no murió increíble estas veces tienen suficiente poder como poder sobrevivir a los ataques de los siderios ciertamente bueno lo bueno es que aquí cerca hay un campamento voy a acampar da la dificultad esta vez de estos enemigos usaré una comida especial esto lo que hace es que la probabilidad de estar críticos en un 80% va a incrementar mi vitalidad máxima con esto haremos mucho daño y con suerte podremos terminar estas mazmorras o cualquier enemigo que nos encontremos rápidamente oye eso se ve rico ¿quién carajo es esa que está ahí atrás? vale continuemos no perdamos más tiempo perfecto estoy bien de magia? si de fuego estoy full bien bien de lo como estoy también de frío y por último una escama de dragón oh interesante vale vale oh dios mio todo es malboro todo van a ser un dolor de cabeza jajaja jajaja ay dios santo jajaja vamos ahhh ahhh carajo viene esa asquerosa viento ahhh carajo que paso que paso por que se alcanzara la pelea ahora estamos empezando oh increíble la cantidad de críticos que se sacan jajaja pues si todo es crítico que paso dios ah ah como a cygnis siento que te dejó un ataque en conjunto si uno ya es un fastidio pelear con dos Vale, usaré el coro espectral Para encargarme de ello rápido Señor Oh, oh, oh No Uh, escupé ese aliente Hijo de perra Esta no me va a agarrar dos veces Pero Uh Ay, señor Un saliente Tira un montón de maldiciones La verdad no es Muy bueno recibirlo Bueno, eso significa que deberíamos de estar cerca de la entrada Emblema pirico Vale Vale Miércoles Ahí voy, señores Las cosas son fastidiosísimas Vamos a ver si la entrada está por acá La verdad no sé dónde esté Que seguir buscando Pues nada Veo como una estructura aquí muy cerca Pero pues nada, por acá nada puede subir La estructura por acá al parecer ¿Qué es esto? Escama de Aragón, muy bien No, ni el Istir Perfecto Ay no, no quiero operar con esas cosas Qué fastidiosos insectos Vale, es por acá Este debe ser la El camino para llegar a esa mazmorra Oh, por aquí no hay nada No, aquí, acá Algo aquí escrito Antiguo centro de entrenamiento de Solheim Situado en el sureste de Klein y envuelto en misterio Oculta entre las montañas Y ausentes en todos los mapas convencionales Estas ruinas Parecen haber caído en el olvido absoluto En la era moderna Cuando uno recorre el mundo está destinado a cubrir Una de las gran variedades de climas y culturas de ellos Blablabla Ok Estos augustes interdimensionales ¿Eso qué quiere decir? O sea que este sitio tiene como algo mágico, algo extraño Arazaron La tierra Nocto, ¿qué ha pasado? Nocto, ¿qué fue? Nocto, ¿qué ha pasado? Nocto, ¿qué ha pasado? Nocto, ¿qué ha pasado? Bueno, en este momento no veo como... Es extraño. ¿Será que habrá que venir de noche a este lugar también? Si los ganadores son los que nunca se rinden. ¿Pero qué más puedo hacer yo aquí al respecto? ¿Y ahora qué? O sea que ahora que viene de noche Como con la torre de Castlemark Ah carajo No ¿Nokto? ¿Cómo fue? ¡Es raro! ¡Eso es raro! ¡Ah! ¿Puedo dejarlo? De vuelta al campamento ¿Me puedo usar los chocos? No, no puedo llamar aquí los chocos Vale, estamos morrosis, se me está volviendo más complicada Creo que... Por eso es lo bueno de no saberlo, o sea... Te obliga a explorar, a pensar, a... Si es que os no dirá que hay dos medicamentos No, no, no... No, 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 no no, ni radically Lo quiero de ninguna alc played Sus Romania Que soy bravo Eldet A ver si no se muere con eso. Bueno, dirámonos a la fogota. Pasemos a... Esperemos hasta que anochezca. Y nada, volveremos de nuevo. No, 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 no. Hasta mañana no. Hasta que anochezca. Sí. Perfecto. Entonces. Regresemos. Ah, volvieron a aparecer. Es que están jugando. No, 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 no. Oh. No, no, no. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? No sé dónde estaba escondido ese escreso bicho pero... Le acaba de pasar muy mal ¡Wow! Increíble Gracias Lamu Bueno Sigamos nuestro camino ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver si finalmente me van a llegar carajo porque no me estoy perdiendo... ¿Sí es el camino? No siento que no es el camino ¿Qué más falta? 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 No... ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡Vamos muchachos! ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 Vamos. Llegamos rápido antes de que sigan saliendo más cosas de esas No, no. Ok, si esto se ve diferente Wow Entonces había que venir de noche Esa era la respuesta Ay, qué bonito Bueno Voy a dejar hasta aquí Ya esta parte del video Lo partiré en dos Ya para la otra Espero verlo en la siguiente gente Si es que les interesa seguir viendo Pues como termina esta aventura Vemos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video